Jenny Vilcatoma, abogada de Eddie Villarroel quien es testigo protegido en las investigaciones que sigue a la Fiscalía Supra Provincial Especializada en Delitos de Terrorismo de Huánuco contra Vladimir Serrón, Guido Bellido y Guillermo Bermejo, se pronunció sobre los imputados. En conversación con Milagros Leiva, entrevista, señaló que está aprobado que John Benítez Tangoa, defensor legal del partido del gobierno Perú Libre, participó en la incautación de la laptop del señor Vladimir Serrón en el caso Richard Rojas. Nosotros queremos denunciar Milagros, la inoperancia por parte del Ministerio Público, porque hasta el día de hoy Sacha y como su abogada, que lo he acompañado en estos días para darle legalidad a todo lo que él ha informado, corremos peligro, nos hemos jugado todo por el país, porque haciéndole llegar esta información al Ministerio Público, lo primero que tenía que haber pedido es la detención preliminar de este abogado Benítez Tangoa, de Vladimir Serrón, de Guillermo Bermejo y de Guido Bellido, porque este es un delito que se les estaría imputando incluso antes del cargo de congresistas. Para la letrada esto es un delito que se les estaría imputando incluso antes del cargo de congresistas. Yo lo he pedido, en el acta figura mi constancia y mi pedido de que se plantea al Poder Judicial el pedido de detención preliminar judicial. Hoy deberían estar presos todos, porque hemos demostrado con videos que se estaban cometiendo actos de obstaculización.